El proyecto de hoy va a ser un enterizo precioso para niñas de dos años Tenemos la tela previamente cortada guiándonos del patrón Cortamos la parte inferior con el doblez de la tela de este lado Cortamos la parte delantera, más corta Y la parte trasera con el aumento, así Con este mismo patrón nos vamos a guiar para cortar la cuarta parte de la parte inferior Así exactamente igual Y para la parte superior de este enterizo también Cortamos la tela, parte trasera y parte delantera Estas son las medidas de la cuarta parte También cortamos las franjas para el faralao en escote De 100 x 10 cm, acá la tenemos Y los tirantes Todas las medidas se encuentran en el patrón Que al final del video lo vamos a visualizar con mucho más detalle Para que puedan ver cómo la pueden realizar Cómo van a trazar estas medidas También tenemos los tirantes por acá También vamos a cortar unos refuerzos para la sisa Vamos a utilizar una tela, un algodón Esta tela estira solo un poco Pueden también utilizar tela rígida Para este lindo proyecto Esta es una tela muy suave Y también podemos utilizar tela stretch Para iniciar con la parte inferior Vamos a colocar encarando las partes principales Y realizamos costura por acá Por el tiro Costura recta y overlock Luego de realizar la costura Nos queda así Antes de cerrar la parte inferior Vamos a colocar un detalle en el ruedo Vamos a realizar costura con overlock Por todo el orillo Luego vamos a doblar un centímetro hacia arriba Podemos planchar Podemos planchar Para que nos quede más bonita esta costura Para el ruedo Luego de realizar la costura Nos va a quedar así Esto es el ruedo Realizamos el doblez De un centímetro hacia arriba Antes realizamos overlock Para luego colocarle un detalle Antes de cerrar por la parte de la entrepierna Vamos a colocarle un lindo detalle Vamos a utilizar este encaje Un encaje grueso Que pueden conseguir en las mercerías Podemos utilizar un encaje más fino O ubicamos uno grueso Y lo doblamos a la mitad Y lo cortamos Así como vamos a realizar en esta ocasión Podemos colocarle cualquier detalle Otro tipo de tela Para resaltar Podemos colocarle pompones Pero en esta ocasión Vamos a utilizar este lindo encaje Cortamos el sobrante Emparejamos de este lado Y cortamos a la mitad Para obtener dos Ya que es bastante grueso Y colocar uno para cada lado Así realizamos el corte justo al centro Recuerden que este proyecto Lo pueden realizar con cualquier tipo de tela Estampada, unicolor También pueden variar el color del encaje Para confeccionar este lindo proyecto Con estas medidas Es útil Para niñas de dos años Muy bien Cortamos a la mitad Dividimos Una para cada lado Con este detalle En la parte superior Vamos a dejarla así Para que quede en la parte baja Para ubicarla Vamos primeramente A colocarla así Encaramos estas partes principales Realizamos una primera costura Para luego doblar Y nos quede sobre la costura del ruedo Así Tomamos la medida Donde vamos a pasar la primera costura Por acá Luego doblamos Así Para que nos quede sobre la costura Del otro lado igual Hemos realizado esa costura Fíjense que bonito Primera costura recta Ahora abrazamos Este orillo así Para que nos quede estos detalles Estas curvas Que tiene este precioso encaje Hacia la parte inferior Del otro lado también Hemos realizado un pespunte acá Sobre el encaje Para que quede dobladito Lo realizamos con hilo color blanco En la parte superior Y utilizamos en la bobina O en el carrete Hilo color pinotinto Para que no se note Y nos quede más bonito Ahora vamos a cerrar La parte de la entrepiernas Para ello vamos a voltear Extendemos encaje Y parte inferior Y pasamos costura recta Y overlock Hemos realizado la costura Cerrando esta parte inferior Colocando juntas las costuras Y nos queda así De bonito Ahora Vamos a trabajar Con la parte superior Acá tenemos La tela previamente cortada Y para hacerlo Vamos a encarar Estas partes principales Así es muy fácil Y vamos a realizar costura Por laterales Costura recta Con overlock Lista la costura Por acá la tenemos Vamos a trabajar Con la sisa Vamos a extenderla así Y vamos a colocarle Un refuerzo Para ello Ubicamos De la misma tela Una franja La cortamos De forma inclinada Al sesgo Esta franja Mide 2.5 centímetros De ancho Vamos a encarar Estas partes principales Pasando una primera Costura recta Luego vamos a abrazar Ese orillo Así Hacia adentro Doblamos un centímetro Y volvemos a pasar costura Del otro lado Igual Lista la costura Colocamos ya el refuerzo En ambas sisas Fíjense Que bonito queda En la parte interna Un bonito acabado Ahora vamos a trabajar Con la parte superior Acá le vamos a colocar Una franja Acá la tenemos Las medidas se encuentran En el patrón Esta es una franja larga Que le vamos a colocar Como detalle Vamos a realizar costura Por laterales Para formar un círculo Cerramos esta abertura Realizamos un ruedo Por acá Y en la parte superior También Vamos a realizar Esas costuras Muy bien Realizamos Un overlock En esta parte inferior Como ruedo Cerramos esta parte Uniendo las puntas Costura recta y overlock Vamos a ubicar la mitad Vamos a realizar un ruedo Doblando un centímetro En la parte inferior Luego de realizar ese ruedo Vamos a ubicar la mitad Colocando esta costura Justo a la mitad Así Acá tenemos las mitades Vamos a realizar una marquita Por acá Vamos a realizar un piquete Para identificar estas mitades Y en la parte del top También vamos a ubicar la mitad Doblamos Y marcamos las mitades También realizamos un pequeño piquete Luego de tener estas marcas Vamos a colocarlas juntas Y nos quede Bien parejito Bien distribuido La parte de este detalle O este faralado Que le vamos a colocar En la parte superior Y lo vamos a hacer así Colocamos juntos Los piquetes Y la costura De la parte trasera Con el piquete También del top Y vamos a realizar Costura Con overlock Por todo el contorno De la parte superior Recuerden que En la parte inferior Del ruedo Vamos a realizar Un doblez También de un centímetro Vamos a realizar Esas costuras Lista la costura Realizamos overlock Por todo el contorno Fijando así Este faralado Este detalle Con la parte superior De esta blusita Muy bien Realizamos overlock Por todo el contorno Ahora vamos a doblar Dos centímetros Hacia adentro Para realizar costura Dejando un espacio Sin coser Este espacio Nos va a permitir Introducir un elástico Más adelante Vamos a realizar Ese doblez De dos centímetros Y pasamos Costura recta Lista la costura Dos centímetros Dejamos un espacio Sin coser Por acá Vamos a introducir Vamos a introducir Un elástico Acá la tenemos Esta abertura Pero antes De introducir El elástico Vamos a colocarle Un detalle Acá tenemos El elástico Mide un centímetro De ancho Y el largo Que vamos a utilizar Va a ser De cincuenta y cinco Centímetros Cortamos este elástico Pero antes Le vamos a colocar Un detalle También Un encaje En la parte superior Por acá lo tenemos Es el mismo encaje Que utilizamos Para la parte inferior De este enterizo Acá lo tenemos Un encaje muy bonito Grueso Y lo vamos a colocar Así Sobre la costura Que realizamos Costura recta Por todo el contorno Al llegar acá Vamos a unir Los extremos De este precioso Encaje Cortamos el sobrante Y unimos los extremos Lista la costura Ya colocamos Este lindo detalle Así Por todo el contorno Realizamos Costura recta La unión Del encaje Lo dejamos Hacia la parte trasera Acá tenemos El espacio Sin costura Sin coser Para introducir El elástico Por acá lo tenemos Le colocamos Un imperdible En la punta Y vamos a irlo Introduciendo Deslizándolo Por todo el contorno Así Muy bien Luego de introducirlo Por todo el contorno Nos quedan aquí Ambas puntas Del elástico Por acá tenemos Por acá tenemos La otra Vamos a unir Estas puntas Con costura Para que no se salga Le colocamos Otro imperdible Acá lo tenemos Unimos las puntas Puede ser Con aguja hilo O a máquina Realizamos Realizamos varias puntadas Para que nos quede Bien fuerte Esta unión Lo introducimos Y cerramos Ese orificio Muy bien Ahora vamos a colocarle Los tirantes Por acá están Las medidas Se encuentran En el patrón Al final La vamos a observar Para los tirantes Vamos a doblar Un centímetro De un lado Otro Del otro lado Y abrazamos Vamos a realizar Costura recta Del otro lado También Doblamos Justo a la mitad Y lo colocamos En la cuarta parte Hemos realizado La costura Acá están Del otro lado También Para fijarlo Vamos a ubicar La cuarta parte Por acá Vamos a continuar La costura De la sisa Uniéndolo Con el tirante Así En la parte delantera También En la parte trasera Vamos a realizar Una pequeña costura Para fijarlos En ambos lados Por acá Lo vamos a colocar Nos puede indicar Desde donde nos ven Para enviarle Un saludo Hemos realizado La costura Fijando así Los tirantes Ubicando La mitad De la mitad Acá lo tenemos Realizamos Una costurita Recta También De este lado Ahora sí Vamos a ubicar La parte inferior De este enterizo Para unirlas Acá está Y para unirlas Y para unirlas Vamos a utilizar La costura De lateral Vamos a dejar Esta parte Hacia la parte Delantera La parte trasera Es más larga Y esta es la parte Delantera Un poco más corta Vamos a dejar La costura Esta hacia La parte trasera Vamos a ubicar La costura De lateral Del top Con la costura Lateral De la parte Inferior Así A partir de allí Vamos a ir realizando Costura recta Y overlock Por todo el contorno Desde este lado En la parte Media Vamos a ir Realizando La costura Por todo el contorno Pendientes Que la costura De laterales Queden juntitas Vamos a realizar Costura recta Acompañado De overlock Hemos realizado La costura Uniendo así La parte superior Con la parte inferior Por acá En esta parte media El paso siguiente Es colocar Un elástico En esta pestañita Que nos queda Por acá Dos centímetros Aproximadamente Que nos queda Por acá Vamos a dejar Para realizar La costura Luego de realizar Esta costura Vamos a abrazar Con esta pestañita Un elástico Que le vamos a colocar Vamos a doblar Hacia arriba Así Y por acá Tenemos este elástico De ancho Mide un centímetro Y el largo Que vamos a utilizar Es de 46 centímetros Acá lo tenemos Vamos a unir Las puntas Con una costura Doble Puede ser Con la máquina O con hilo y aguja Luego de realizar Pasar esa costura Vamos a colocar Y abrazamos Con esta pestañita Pasando costura recta Sin pisar El elástico Por todo el contorno Hemos realizado La costura Abrazamos este elástico Fíjense que bonito Nos queda En la parte media De este lindo enterizo Así va a ajustar Un poco más Es un ajuste suave Acá lo tenemos Parte interna Abrazadito Forradita La elástica Fíjense que bonito Le da forma Este precioso enterizo Para niñas Para niñas de dos años Ahora sí Quédense Para que puedan observar Paso a paso El patrón De este precioso diseño Del día de hoy Adicionalmente Le vamos a colocar Un detalle Acá tenemos Esta franja de tela La cual Realizamos costura Volteamos Y nos va a quedar así Como un pequeño Listón Podemos realizarlo También con cinta Vamos a realizar Una costura En el centro Y realizar el lazo Otra opción Es realizar Primeramente el lazo Y colocarlo Con hilo y aguja Unas puntaditas Para colocarle Este detalle Justo al centro Acá lo tenemos Vamos a realizar Esas puntadas Y colocar Este lindo lazo Por acá Cosemos Con hilo y aguja Es muy fácil Así como lo estoy Realizando Ustedes mismas Pueden hacerlo Este diseño O el patrón Que vamos a ver A continuación Guiándote De esta medida Vas a obtener Este precioso Enterizo Para niñas De dos años Así que Quédate Una vez más Te invito Para que puedas Observar Paso a paso El patrón Acá lo tenemos El patrón Lo vamos a realizar Estar en un pliego De la parte superior 10 centímetros Para ello Para ello vamos a ubicar Una franja De la misma tela De 100 centímetros Por 10 centímetros Va en la parte superior Esta franja Vamos a colocarle También los tiros O los tirantes Y estos tirantes Miden 30 centímetros De largo Por 5 centímetros De ancho Acá lo tenemos Los tirantes Lo vamos a hacer También con la misma tela Para realizar La parte inferior De este precioso Enterizo Vamos a continuar Con los márgenes Línea horizontal Y línea vertical Por acá Colocamos un punto En la unión De las dos líneas Y vamos a trazar Las siguientes medidas Desde el punto inicial Vamos a medir 2.5 centímetros Y colocamos Un puntito por acá Luego De este punto Vamos a medir 16 centímetros Y colocamos Un punto Desde el punto inicial Vamos a bajar 19 centímetros Colocamos un punto Por acá Luego de este punto Trazamos una línea Así Como se observa Semicurva Para obtener el tiro De este punto Hacia afuera Medimos 3 centímetros Para el aumento De la parte trasera Continuamos En esta línea curva Luego Vamos a bajar 5.5 centímetros Y colocamos Un punto De este punto Hacia afuera Medimos 2 centímetros Para el aumento Y unimos estos dos puntos Con una línea Recta De este punto Hacia adentro Colocamos un centímetro Para completar El aumento De 3 centímetros Y trazamos Líneas rectas Por acá Luego Hacia adentro Medimos 19.5 centímetros Trazamos línea Recta Y colocamos Un punto Unimos estos dos puntos Con línea recta Para el lateral Del short Vamos a colocar El centímetro Para la costura Por todo el contorno Es la cuarta parte De las medidas Con el aumento Para la parte trasera Podemos realizar El corte En el lateral O podemos Realizar un doblez Para no colocarle Costura en el lateral Como lo hemos realizado También queda muy bien Vamos a obtener Parte trasera Y parte delantera Con este mismo patrón Muy bien Acá lo tenemos Este es el diseño Que vamos a realizar O que realizamos Déjanos tus comentarios Si te ha gustado Este proyecto